Los que traen con quien bailar pueden hacerlo ya Ya es momento porque ya viene la dinamita también Ya están listos los muchachos por acá Que se vale a bailar, sí señor Que se levante el polvo bonito No estoy en los tacones, eh A ver, a ver, a ver Que se oigan los tacones hasta acá arriba Eso mire usted Este sí baila como yo Ya no escucho las solteras, ¿dónde están? A ver, a ver Las solteronas también Dale Por allá para los ingenieros de audio Muchas gracias hermanos por el apoyo, gracias Excelente trabajo, gracias Estos sí trabajan, eh No como otros Al de acá también, por acá Muchas gracias hermanos Arriba, arriba, arriba Vota la gente del 30, pues A ver, a ver De Guerrero General, hombre Gente de Acapulco No hay muy poquitos, eh Este canto es pa' mi tierra, Michoacán A los paisanos que vienen y que van Su paloma mensajera, su mariposa viajera Son también De Michoacán A mi tierra va este canto desde aquí Al pueblito amado donde yo nací La paz de aquella gente de Merón Tierra caliente Por los niños que ahora sueñan desde aquí Yo te quiero, Michoacán Yo te quiero, Michoacán Yo te quiero, Michoacán No jamás voy a olvidarte, Michoacán Michoacán Tierra de Lopeta Siempre haya una madrera Algún día volveré para quedar Para siempre en ti bendito Michoacán Un aplauso a los bailadores, sí señor Estos sí bailan, eh No como otros, como los de acá arriba Ah, no, usted sí baila, ¿eh? Y usted Algo bien Michoacán Por acá, para nuestros paisanos Y también señor Continuamos Ahora le cantamos a los enamorados, sí señor Gracias, señor Gracias, señor.